Pienso que ahora mismo el grupo de cubanos que está jugando en las grandes ligas es la representación de los cubanos de lo que nosotros, de lo que perdimos en las grandes ligas, de lo que iniciaron los más viejos hasta la fecha de hoy pienso que es muy importante que los cubanos se estén destacando para que puedan regresar nuevamente pero claro, necesitamos muchas cosas más calidad está allí en Cuba los muchachos tienen calidad los cubanos nacen conociendo y prácticamente comemos el béisbol pero más importante es que tengan la libertad para poder salir y demostrar que tengan la libertad de poder salir libremente de Cuba para poder demostrar lo que es el béisbol de Cuba creo que es la única forma que nosotros vamos a seguir demostrando como lo están haciendo ellos que hoy yo me siento orgulloso de todos estos muchachos jóvenes de lo que están haciendo por la pelota de Cuba y por la pelota de los Estados Unidos y darle la gracia a los Estados Unidos que nos da el chance que nos ha dado la oportunidad de demostrar lo que nosotros aprendemos en nuestra tierra primeramente darle la gracia al equipo cuando tomé la decisión de salir de Cuba en el 2007 con mi esposa José también tuvo gran influencia en eso Contreras primeramente darle la gracia al equipo cuando tomé la decisión de salir de Cuba en el 2007 con mi esposa José también tuvo gran influencia en eso ahí empezó mi trabajo en Dominicana o sea, dejé una carrera sólida en Cuba a llegar a un país que no conozco y yo le prometí a mi mamá que iba a ser lo máximo o sea, jugar béisbol que es lo que se hace y gracias a Dios todas las cosas me han salido bien Bueno, luego ya llegué a Arizona y me di en mente yo mismo que yo tenía que triunfar fue mi meta desde que llegué a Arizona y gracias a Dios todas las cosas me han salido bien Yo creo que es algo pelotero cubano nosotros siempre jugamos con ganas al béisbol yo creo que desde chiquito nos ha enseñado eso y eso es lo que venimos demostrando yo creo que en parte de Victor Mesa tuve la posibilidad de jugar cuatro años con él yo creo que era demasiado exigente él quería que todos los peloteros fueran como él y no podía yo creo que tiene que ser algo muy grave para que no estemos en el play del béisbol eso nos ha enseñado mucho y eso es lo que venimos de hace rato desde niños en Cuba nos enseñaron eso hay que jugar béisbol nosotros nacimos para esto y para adelante